Hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Y yo me encuentro en Gateway, en el Centro de Más de Investigación SIDETIC, aquí en Montería, Córdoba. Y estoy con el empresario Elkin Quiñones, empresario de la región. Elkin, en Sintonía TIC. Hola, Manu. Gracias por invitarme a Sintonía TIC. Y bienvenida a Gateway Innovation Technologies. Y bienvenida al Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del CADIR. Muchísimas gracias. Y gracias también a nuestros televidentes que están súper conectados. Contémosle a todas las personas que nos ven a esta hora de este centro de formación. Yo era profesor y estaba viendo que este tema de la última tecnología de inteligencia artificial, de robótica, de transformación digital, le hacía falta a las empresas y también le hacía falta al gobierno. Entonces, ¿cómo conectamos a la universidad, a la empresa, al Estado y a la sociedad civil? Con tecnología. Pero tecnología de último nivel, de cuarta revolución industrial y quinta revolución industrial, para que realmente haga disrupción en el departamento y el departamento mejore su competitividad. Muy bien, aquí manejan tres líneas de investigación. Contémosle también a las personas que nos están viendo, ¿de qué tratan? Bueno, la primera línea de investigación es adopción de tecnologías de cuarta y quinta revolución industrial. Guiar a las empresas del departamento a que usen estas tecnologías de cuarta revolución industrial. Dos, inteligencia artificial. Esa es la apuesta. En estos momentos necesitamos mejorar la productividad, necesitamos acelerar al departamento, necesitamos acelerar las empresas y al gobierno. Y la última es formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Muy bien. ¿Cómo han implementado la inteligencia artificial aquí en la empresa? Bueno, la inteligencia artificial en la empresa, nosotros siempre tenemos un sentido social. Estamos formando a niños, estuvimos con la Fundación Colombia Mía, formando a más de 2.200 niños en robótica. Pero también hicimos un proyecto de detección temprana de cáncer de mama con inteligencia artificial. Se nos están muriendo más o menos 6.000 mujeres, lastimosamente, en el departamento. Y con este sistema de inteligencia artificial, estamos haciendo búsqueda activa de esas mujeres para que lleguen en estadios tempranos y no lleguen a morirse en nuestras clínicas. Pues qué bien. Y gracias por todas las mujeres y por los hombres también, ¿no? Claro, sí. Que se puede servir. 10%, no lo sabía. Gracias a la investigación, el 10% de los hombres podemos tener cáncer de mama. Muy bien. Bueno, Elkin, hablemos entonces de estos aparatos que vemos acá. Yo veo unos robots, un dron. ¿Para qué sirven? Bueno. Empezamos con este. Sí, los drones, exactamente. Estos drones, estamos haciendo formación. Estamos uniéndonos con las universidades para hacer formación, para que empiecen con estas tecnologías y su creatividad a solucionar los problemas que ellos quieren. Realmente ponemos a los muchachos a crear y ellos los pusieron a caminar como caballo fino. Los ponen a seguir guías, los ponen a batallar, los ponen a hacer ejercicio, o sea, la creatividad de ellos. Lo que quieran. Lo que quieran. Lo pueden programar. Realmente es para que ellos busquen soluciones. Y esto ya nos vamos un poco más profesionales, ¿cierto? Aquí estamos haciendo ganadería de precisión y agricultura de precisión con este dron, que es un dron profesional. Es un Mavic multiespectral. Y con este Mavic multiespectral hacemos fotogrametría, pero hacemos agricultura de precisión. Y nosotros somos un departamento agro. Muy bien. ¿Y este? Este es informática educativa. Este es ármalo como tú quieras. Y aquí sí, este es más de juegos. Se ponen ellos a hacer batalla de drones, guía. Y en estos momentos, precisamente, el 4 de abril, tenemos un concurso donde el que gane en batallas o el que haga algo más innovador, le vamos a dar premios en efectivo, suéteres, drones regalados. ¡Súper! De parte del Centro de Investigación y de Gertwee. Bueno, ¿por qué apostarle al desarrollo e innovación tecnológico acá en Córdoba? Córdoba necesita innovación. Córdoba, lastimosamente, estamos entre los últimos 10 departamentos en innovación. Estamos muy mal. La innovación va a hacer que nosotros pasemos y subamos de nivel. Para eso, la tecnología. Elkin, ¿cuál es la misión de la empresa? Gracias a la ciencia, la tecnología e innovación, volver a los territorios más inteligentes, a Córdoba y a Montería, en una Smart City. Volver a las personas más inteligentes, gracias al uso de la tecnología, al gobierno más inteligente y que se convierta en un gobierno que tome decisiones basadas en datos, transformación digital en el gobierno y a las empresas más inteligentes con esta tecnología y seamos más competitivos y más productivos. Muy bien, muchísimas gracias, Elkin, por el espacio. A ti, Manu, por la invitación. Y que sigan en Sintonía TIC. Muchas gracias por la invitación de Sintonía TIC y que sigamos en Sintonía TIC.